Había una razón detrás de su locura. Bienvenido a WatchMojo Español. Hoy veremos nuestro top 10 de las veces en que el loco de la película tenía la razón. Antes de comenzar, publicamos contenido nuevo todos los días. Asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones de nuestros videos más recientes. Para esta lista, veremos a los personajes que considerábamos como lunáticos, pero que realmente estaban en lo cierto. Como esto normalmente se revela en los finales de algunas películas, habrán spoilers en la lista. 10. Marty Michalski de Cabin in the Woods. La paranoia de Marty sobre unos misteriosos titiriteros parecía digna de alguien que fumaba demasiada hierba, pero resulta que no podía estar más cerca de la verdad. También tenía razón al advertirles sobre recitar un encantamiento que encontraron en la cabaña, pero siendo justos, cualquier personaje podría haberlo dicho. Los titiriteros en este caso son hombres de traje y bata, manipulando el estado mental de los amigos de Marty y haciendo cosas peores, mucho peores. Marty logra sobrevivir y descubre que la cabaña no es lo que parece a simple vista. 9. Detective Eddie Wolenski. Dark City. Cuando el detective Wolenski comienza a dibujar espirales en las paredes y a decir que su esposa es una extraña, sus colegas piensan que enloqueció por la presión del trabajo. Esta supuesta locura continúa cuando él anuncia que solo hay una salida y salta enfrente de un tren. Con el tiempo, los demás descubren que el detective más o menos tenía razón. No hay una salida de la ciudad, que en realidad es un hábitat espacial, donde los extraterrestres experimentan con humanos al manipular sus recuerdos. Cualquiera lo podría haber visto venir. 8. Charlie Frost. 2012. No sería una película de Ronald Emmerich sin un personaje alocado que tuviera la razón. La mayoría de veces deberíamos dudar de lo que dicen los teóricos conspiracionales que viven afuera de las ciudades, pero Charlie Frost con todo y su peinado alocado es otra historia. En el programa de radio que transmite desde el Parque Nacional de Yellowstone, Frost asegura que el calendario maya predice un desastre global y acusa al gobierno por encubrir todo el asunto. Frost muere cuando la tierra comienza a desmoronarse, pero su advertencia permite que el escritor de ciencia ficción Jackson Curtis pueda salvar a su familia. 7. Randall McMurphy. One Flew Over the Cuckoo's Nest. Randall McMurphy piensa que la vida en un hospital psiquiátrico será más fácil que en la granja penitenciaria donde solía estar, pero él no contemplaba a la enfermera Ratched. Ratched abusa de sus pacientes humillándolos y sometiéndolos a terapia de shock, pero McMurphy solo pretendía estar loco y busca la manera de remediar la situación. El encantador y rebelde McMurphy muestra la verdadera naturaleza de Ratched a los demás pacientes y también los hace tomar conciencia sobre ellos mismos, al punto de que uno de ellos se escapa. 6. William Cage, Edge of Tomorrow. Imagina Groundhog Day, pero con alienígenas invasores sedientos de sangre. En esa situación se encuentra el oficial mayor William Cage cuando mata a uno de los alienígenas alfa. Él está atrapado en un bucle temporal, donde se ve obligado a repetir el mismo día una y otra y otra vez. Y no es un día particularmente bueno. Naturalmente nadie le cree, hasta que convence al sargento Rick Avertaski, quien pasó por la misma situación. Cage utiliza la información que obtuvo en el bucle para reclutar a sus colegas soldados en una misión para terminar con la guerra. 5. Howard Stambler, Tank Cloverfield Lane. Hay algo desconcertante sobre el teórico conspiracional Howard Stambler. Puede ser su búnker subterráneo o que asegura que nadie puede salir de ahí por una crisis nuclear, o podrían ser las señales de que ya había tenido gente en su búnker anteriormente. La protagonista de la película pronto descubre que Howard miente sobre muchas cosas, pero en un giro doble descubrimos que él tenía razón sobre un gigantesco ataque químico. Los alienígenas han conquistado la Tierra y están utilizando un gas venenoso para acabar con la vida humana. 4. Michael Burry, The Big Short. A finales de los 2000, la crisis de las hipotecas afectó al mercado financiero. La gente perdió sus ahorros, sus casas y sus trabajos, pero unos cuantos lo vieron venir. Cuando el gestor de fondos Michael Burry, interpretado por Christian Bale, predijo el colapso de la burbuja del mercado inmobiliario. Él comenzó a comprar permutas de incumplimiento crediticio, una apuesta arriesgada que iba completamente contracorriente. La gente pensó que había perdido la cabeza, y algunos de sus clientes entraron en pánico y retiraron sus inversiones. Pero cuando la predicción de Burry se hizo realidad, él ganó millones para sí mismo y para sus inversionistas. 3. Sarah Connor, Terminator 2, Judgment Day. Tras intentar hacer explotar una fábrica de computadoras, Sarah Connor es diagnosticada con un trastorno esquizoafectivo agudo y la encierran en una prisión de máxima seguridad. Ella solo intentaba prevenir un futuro apocalipsis robótico y una guerra nuclear que un día acabaría con miles de millones. El psicólogo Peter Silverman insiste en que ella sufre de delirio de persecución y no cree la historia de que una máquina fue enviada del futuro para matarla, hasta que los Terminators aparecen y causan estragos. Por supuesto, la audiencia todo el tiempo supo que ella tenía la razón, pero hay algo particularmente satisfactorio sobre el rostro de Silverman. 2. Truman Burbank, The Truman Show. ¿Has sentido que alguien te observa? ¿O que la gente a tu alrededor no es del todo sincera? Truman Burbank ha tenido una vida perfecta por 30 años en la ciudad soleada de Sea Haven. Pero algo no está del todo bien. Cuando algo raro comienza a suceder en su realidad, él ignora los consejos de su esposa, su mejor amigo e incluso de una voz poderosa del cielo que le pide no hacer algo tonto. A pesar de lo que escuchaba, él estaba en lo correcto. No es paranoia si realmente eres la estrella de tu propio programa televisivo. 1. Russell Case, Independence Day. Puede que David Levinson haya predicho cuándo iban a atacar los alienígenas, pero Russell Case ya sabía que no estábamos solos en el universo, desde antes que los platillos voladores surcaran el cielo. Case fue un piloto durante la guerra de Vietnam, pero ahora es un hazme reír, debido a su insistencia de que los aliens lo abdujeron para experimentar con él. Sus hijos se avergüenzan de sus historias y de su alcoholismo, que utiliza para enmascarar el trauma de la abducción y de la muerte de su esposa. Para la mayoría de gente, es solo otro chiflado que creen los aliens, pero la gente deja de reírse cuando los aliens invaden la Tierra y Case destruye una de sus naves, sacrificando su propia vida, no sin antes pronunciar estas palabras inmortales. ¿Estás de acuerdo con nuestras elecciones? Daré un vistazo a estos otros videos de Watchmojo Español y suscríbete para más contenido todos los días.